...feminista a la luz de los dos femicidios que ocurrieron en tres días, el de acá en el parque de Rivera, Aldo, y el que ocurrió en San José, que dábamos cuenta al principio del noticiero, y Telemundo había ido a cubrir ese hecho. Y como es habitual, Telemundo fue a esa marcha, como dice Claudia, esa marcha de agrita feminista, esa convocatoria que busca sensibilizar y denunciar los brutales casos de asesinatos y femicidios ocurridos en Uruguay a lo largo de este año. Pero ¿saben por qué no les podemos pasar la cobertura de Telemundo, de esa movilización, de esa concentración? Porque el equipo de Telemundo fue agredido por alguna de las manifestantes. ¿Y saben qué? El equipo estaba al mando de una mujer periodista, Macarena Savera, que está muy bien, no quiero asustar a nadie, está muy bien, Macarena y Claudio Zavala. Los dos trabajadores, una mujer al frente de la red y fueron maltratados, insultados, golpeados, por lo tanto no tenemos la cobertura y queríamos dejar constancia de este hecho de violencia que ocurre en una concentración que busca sensibilizar un tema tremendo y brutal que nos enferma, que es la violencia contra las mujeres. Y agredieron a una mujer otras mujeres, una cosa insólita. Como siempre hacemos, Aldo, además, porque siempre vamos a estas coberturas. Alerta feminista no es la primera vez que realiza, siempre lo hacen cuando ocurren episodios tristes como estos de los femicidios. Y de verdad fueron insultados, fueron agredidos, el móvil debió abandonar el lugar. Exactamente. Así que, y fueron las propias mujeres que agredieron a Macarena. Y queremos... Eso lo censuramos. Por supuesto, y queremos aclarar que vamos a seguir haciendo las coberturas que tenemos que hacer, porque en este país existe la libertad de expresión y si no existiera estaríamos peleando por ella. Así que queda clara la situación, por qué no está esa cobertura, al menos hoy. Gracias. Gracias. Gracias.